Hola a todas, bueno, hola a todes, Sara, tenemos que ser inclusivas, empezamos mal. Todos, todes, todos. Ahí estamos. Y bueno, este podcast empieza presentándonos porque no nos conocen ni en nuestra casa. No. Entonces, ¿tú quién eres? A ver, ¿yo quién soy? Bueno, ella es Becaria Precaria. Que tengo un nombre, me llamo Paola García, lo que pasa que como el nombre es más básico. Pero como es Gen Z, pues tienes un nickname. Ahí estamos. Y yo soy Sara Girón y bueno, este es un podcast de Es lo que hay. Bueno, Sara, hoy estamos aquí porque un hombre heterosexual ha decidido confiar en nosotras. No nos escondemos. No nos escondemos. Luego, código nuevo también, que es quien ha puesto la pasta. Haremos todo lo que nos digan. Exacto. Pues somos unas vendidas. Luego también hay que agradecerle a Carlos, que es quien está haciendo de todo. Es que si me pongo a mencionar todas las tareas que hace, no acabamos. Y bien, bueno, y también ya de paso lo voy a meter aquí a Radio Hub. Voy a decir el nombre bien. Espera, que está por ahí. Que lo hemos ensayado muchas veces. Lo hemos ensayado muchas veces. Bc en Radio Hub. Te tiene que hablar el señorito por aquí. Que lo tengo delante. Lo puedo decir bien. Si no, estaríamos hablando en una cafetería. Así que gracias a Bc en Radio Hub. Sí. Cuenta, ¿de qué va a ir este podcast, Sara? Bueno, pues será que no hay podcasts suficientes para llenar todo Spotify. Exacto. Pero bueno, aquí estamos como un podcast más. Pero en este caso hablaremos de temáticas interesantes para la generación Z. Bien sean dramitas, mamarracheos y mil cosas varias. Amor, de todo. O sea, hablamos de lo que queráis y por lo que nos paguen. Pero habría que hacer también disclaimers. Sí, es importante hacerlo porque la gente ya cuando nos vea las caritas va a decir, bueno. Bueno, a ver, dos cis blancas heterosexuales. En un estudio. Bueno, heterosexual tú. Yo soy nicho. Es verdad. Yo estoy en el otro lado. Yo estoy en el medio. Yo soy para quien me quiera. Yo soy banderita blanca. Bueno, venga. Envíen sus mensajes de ligoteo para Sara, si quieren. Disclaimer, disclaimer. Somos al final dos chicas que tenemos por suerte trabajo, hemos podido estudiar. Y hablamos siempre desde... El corazón. Desde el corazón y desde un privilegio que otros no tienen. El tema de hoy, ¿cuál es? Bueno, y el tema que se viene cosiendo, cosiendo... Bueno, bueno de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, bueno. Uy, hoy vinimos a hablar de San Valentín. Temazo. Temazo. Temazo que se viene ahora. Y nada, Paola, ¿qué es San Valentín? Para aclarar a nuestros oyentes, por si alguien vive en Narnia y no se ha enterado. He hecho un poquito de research. Lo sé, porque eres una persona muy aplicada. Que no me toques el drive, Paola, que estoy viendo que nos estás toqueando. Estoy subrayando. Fuente Wikipedia. Dice que el Día de San Valentín es una festividad de origen cristiano. Tú aquí ya no entras. Que se celebra anualmente el 14 de febrero. En honor a las buenas obras realizadas por San Valentín. No sabemos quién es esta persona. O sea, imagínate si a San Valentín no han tenido que hacer un día por sus buenas obras. Y imagínate lo hijoputa que era los huevazos que tenía San Valentín. Y gracias a esta persona ponemos pétalos en forma de corazón en las toallas. Sé que siempre estoy diciendo esta referencia, pero es que me encanta. Es que no paramos. No puedo parar. Eso y los cisnes en forma de toalla. Tremendo. Nos encantan. Y bueno, Sara, ¿tú celebras San Valentín? Yo... ¿Tú lo celebrabas? No. Yo es que lo entendí mal. Yo entendí el concepto mal de San Valentín ya desde un inicio. Y se ha dado la cosa de que cada 14 de San Valentín... Cada 14 de febrero. Perdonad los nervios. Es que acabamos de empezar y vamos de lunes a domingo desesperadas, como diría Chayanne. Pero... Venga. Yo en vez de dar amor, doy puertazos. That's life. No porque yo quiera, sino porque se ha hecho así. Sí, entonces... Pero ¿cómo quedas portazos? ¿Los dejas cada...? Los dejo. Cada 14 de febrero. Pero... Se juntan los astros. Mira, pero una cosa. Pero ¿tú cuántas parejas has tenido, Sara? ¿Cuántos años tienes? Si tú eres más pequeña que yo. Yo soy bastante más pequeña que tú, pero la experiencia... Mira, mira la mochila. Bueno. Es una cosa. Es una cosa que no para, no para. Yo no sé si alguien se siente identificado conmigo, pero bueno, sigue, sigue. Es que esto me interesa. Bueno, la última, que tú ya la sabes, fue este 14. Sí. O sea, el de ahora no, el anterior. Esta era la última relación, sí. Sí, yo estaba con un señor. Sí. Un señor. Un señor. Por favor, vamos aquí a aclarar. Un señor. No era un señor de 60 años. Vale. Pero era... No eres Laura Escanes. No era un chaval. Ojalá. Ojalá. Bueno. A mí se me viene. Vamos a correr un tupido de lo que vino. Un risto. Y yo digo, sí. Yo digo, si tengo que cuidar a sus dos hijos, digo sí. No me corto. Bueno. No me escondo. Sí, esto lo vamos a cortar porque no queremos ya empezar con hate, pero bueno, seguimos entonces. Total. Que yo estaba con un chico. Sí. Tampoco un niño. Ajá. Decidiste. Le dije, me voy. Y me dijo, ¿dónde? Y le dije, a Corea. Me dijo, ¿cómo que a Corea? Pensando que era algún tipo de metáfora de nuestra relación. Y no, no, no. El 14 de febrero me fui a Corea. Y ahí acabó nuestra relación. Sin más. Sin más. Y con las otras personas, ¿qué ha pasado? Pues en la otra, yo recuerdo, fue la anterior a esta, porque es un caso que se da continuamente, y es que yo estaba también con un chico, y el 14 de febrero yo venía de unas vacaciones con mi familia, y de forma súper cinematográfica, yo estaba, porque éramos vecinos, yo estaba con el coche, y en esto que paso por su casa le digo a mi padre, para el coche. Yo salgo con la maleta. La maleta la podía ver. Que le gusta un drama, que cinematográfica, para el coche. Yo quiero mi tres metros sobre el cielo. Y si nadie me lo da, me lo monto yo. Muy bien. Entonces, yo le dije... Luego hablaremos de esto. Luego viene. Yo cogí la maleta, que mi padre se podía haber llevado a casa y dejar mi maleta, pero yo le dije, para el coche, que me cojo la maleta, fui a casa del novio, le dije, a tomar por culo. Y se desmayó. Se desmayó y vino su hermano. Pero... Vino su hermano de 25 años y me dijo, Sara, ¿qué le pasa? Y yo, pues no lo sé, que tu hermano es gilipollas. Y me fui. Bueno. Increíble. Es que yo ahora no sé qué decir, la verdad. O sea, yo he estado cuatro años en una relación en la que San Valentín eran los padres porque no existía. Y también, a ver, también tengo que mencionar una cosa. Y es que nosotras, ahora mismo, estamos en Barcelona. Y en Cataluña existe esto que se dice que San Jordi, ¿no? Es como el San Valentín que se celebra aquí. Sí, San Jorge para España. Para Españita San Jorge. Pero, a ver, porque se dice mucho que San Jordi es como que es más sentimental y San Valentín es muy... que está basado muy en el consumismo. Pero, a ver. Vamos a ver. A ver. A ver, yo quiero un regalo. En una te regalan toallas de cisne y en la otra te regalan libros. Bueno, te regalan toallas de cisne si tu novio o tu novia o tu pareja es imbécil. Porque si a ti te regalan un viaje, ya te digo yo que yo estoy a favor de San Valentín y que se celebre San Valentín todos los días. A muerte. Viva el consumismo. Hombre, por supuesto. Es que, claro, no. Yo no soy consumista. No, cariño. Tú lo que no quieres es una pulsera de Pandora. Pero a ti te dan un viaje y ya te digo yo que... Aquí yo abro melón, estamos hablando de joyas de Pandora, pero aquí tenemos a Paula, que no te escondas, pero tú has estado ahí. Yo no me escondo. Tú has estado en la competencia, en los 14 de San Valentín, vendiéndole a todos los enamorados. Eras cupido. Era cupido. Era cupido. Era cupido o una engañosa, porque yo vendía lo que quería. Bueno, a ver. ¿Qué significa eso? Vamos a explicar bien la historia. Claro, porque no se piensen que eres mafiosa. Yo aquí, para quien no lo sepa, soy periodista. No lo parece, pero lo soy. Tengo un título firmado por... No por Juanqui, por Felipe. Y bien, ¿qué pasa? Pues como toda buena periodista, cuando estás estudiando, no tienes de qué trabajar. Porque no hagáis periodismo no da dinero. Entonces, no es mentira, haced lo que queráis. No hagas cosas creativas, porque acabas vendiendo pollos. Exacto, total. Que me puse a vender joyitas en una marca, que no voy a decir el nombre, pero bueno. Pero bueno, tiene como una forma animal. Sí, digamos. De un oso. Un oso como un poco rechoncho. Y hasta aquí puedo hablar. A no ser que paguen. Si pagan, contamos todo lo que haga falta. Me pongo aquí el oso en la frente. El caso es que yo vendía muchas joyas y principalmente a hombres heterosexuales que se las regalaban a sus parejas. Y bien, pues claro. Y bueno, eso era... El día de San Valentín... Había cola. Había cola. De hecho, teníamos turno. ¿Sabes? El turno de la carnicería, de la pescadería. Pues eso era. Y bueno, y venían toda una retadela de hombres por joyas que se creían que estaban comprando. ¿Y eran solo hombres? Sí, la verdad es que sí. Vendía a un público bastante hetero. No venían chicas, la verdad. No dan para más. Y se pensaban que venían a comprar el regalo más original del mundo. Y yo llevaba 53 pulseras igual que esas vendidas. Y esa es la historia porque... Sí, sí. Yo es que no tengo historia que contar, Sara. Tremendo 14 de San Valentín. Que yo, cuando estaba informándome para hacer este podcast, porque yo digo, ¿de qué coño voy a hablar yo de 14 de San Valentín? Si no, son desgracias. Y me puse a buscar qué se hace el 14 de San Valentín. Ah, sí. Mira, esto sí que tengo que decir ya una cosa. Yo quizá en San Valentín no lo celebraba... No hacía un gran plan. Pero sí que es verdad que alguna peliculita y tal me veía. Y nosotras hemos indagado un poco... Películas de amor. En las películas de amor. Películas de amor... Tremendo. Tremendo. Yo he estado buscando artículos de... 14 películas que verte el 14 de San Valentín. Miedo. Mi conclusión en las películas de amor es... Me están diciendo el tiempo, eh, perdón. Ah. Sigue, sigue. Tienes que ser paralítico. Romperte una pierna, tener cáncer o morirte mañana. Si no, no vas a encontrar el amor. Y yo voy a explicar por qué. Estaba haciendo análisis de películas junto a ti. Y podemos empezar con... A tres metros de ti, ¿cómo era? No, a dos metros. A dos metros. Es que en todas hay distancia. En todas hay metros. Dos metros es el señor de Zack y Cody con una tía que se están muriendo, que están intravenados y no se pueden tocar, porque si se tocan, se mueren. Eso sí, se enamoran. Se enamoran. Bajo la misma estrella, una chica con cáncer. ¿Qué más sabía? Ambos tienen cáncer. Luego, estamos hablando de unos temas que... Pero es que es verdad. Hay que hablar con delicadeza. La de... ¿Cómo se llamaba? La de... La del tío paralítico. Hombre, la de Emilia... La de Emilia Clarke. Hombre, esta es la de... No tenemos los nombres apuntados, Sara. No, es que... No, es que... Fatal, fatal. Yo estoy... Teníamos todas las películas aquí apuntadas y ¿dónde están? Pínchalas. No las puedes pinchar. No, estoy improvisando. Estás improvisando. Jovel y Raquel. Chica con cáncer que se muere. Spoiler. ¿Quién más? Tenemos la de... Hombre, la de Channing Tatum, la de Quédate a mi lado. Quédate a mi lado. Channing Tatum con... Con Rachel Adams, puede ser. Rachel Adams. Esta chica no sale. Esta está en todas las películas de amor. Y no sale de ese registro. ¿No es la de... La de Noah? Sí, exacto. Rachel Adams es la del diario de Noah, que también vaya película con menudas red flags. Esta también es muy... Es bastante recurrente para ver en San Valentín. Pero yo quiero volver a la de que estábamos comentando antes. La de Channing Tatum, porque yo esta película la fui a ver al cine. Y quedé prendida. Digo, ¡ay, qué bonito! Yo quiero esto. Para quien no la haya visto, que seguro que los de mí... Los que son del 96, 95, seguro que la han visto en el cine. Era una peli bastante recurrente para ver con tu... Con tu churre. Sí. Bueno, yo no tenía. La fui a ver con mis amigas, pero bueno. El caso es que esta película va sobre una chica que tiene un accidente. ¿Cómo no? Y entonces, obviamente, olvida todo. Tiene un episodio de amnesia. Olvida todo por completo. Y su novio lo que tiene que hacer es enamorarla cada día porque... De esto ya hay otra película de churreo. Bueno, en lo que iba. La tiene que enamorar porque no se acuerda de nada de la relación. Y a mí esto me parecía precioso. Escúchame. Sí, sí. Es que son referencias que tú te llevas y luego dices... Quiero que mi novio se muera. Quiero que se muera. Necesito tener una enfermedad porque si no voy a encontrarla. Porque si no, no chuta. Y luego te das cuenta que eso no es red flag. Eso huele a cacota. Sí, sí, sí. Y luego tenemos otras joyas como a tres metros sobre el cielo. Y luego yo sé que a mí Paula me ha vetado de hablar de esto. Ah, sí. Pero yo tengo que decir que Crepúsculo... Solo digo... Crepúsculo... No, dime. Bueno, es que no, porque ya te veo lo que vas a decir. No, no, sigue, sigue. Yo sé que Crepúsculo es joyita que no se puede tocar. Pero yo vengo a decir que Crepúsculo... Si ese señor pesara 200 kilos, tuviera granos en la cara, y te saltara por la ventana... Pero ¿qué pasa con la gente que tiene granos? Bueno, ya me entiendo. Es decir, si no fuera Eduard Cullen y fuera Paco, el del bar de al lado, saltando por tu ventana... Pues a mí Paco, el del bar de al lado, me encanta porque la birra la tira muy bien. Pero no, ahora vamos a centrarnos. Crepúsculo no se puede criticar. Y quien sea generación Z real, me va a dar la razón. Es acoso. Bueno. Bien. Ahora vamos a cerrar ya este tema porque si no... Sí, es que no sé por qué tiempo vamos. Ahora tendríamos que presentar a nuestra querida... Bueno, tenemos a nuestra publicista y mami, manager, maquilladora, secretaria... Porque hemos empezado tarde este podcast. Aquí tenemos a Marina Portero, la podéis conocer como arroba marina.plop. Muchos la conocerán por su cuenta de TikTok. Sí, muchos. Tres personas en su casa ahora mismo reconociéndome. Y Marina es nuestra publicista. Somos la ilustradora, la publicista y la periodista. ¿A cuál más precaria? En verdad soy la secretaria la que les pone el rimel. Pero queda mejor decir publicista. Es mujer 360. Exacto. Mocatriz. Bien, Marina, ¿qué te ha parecido? Bueno, mira, no os voy a decir lo que me ha parecido porque si no, no volvemos a grabar. Se ha hecho una lista. Se ha hecho una lista. Me he hecho una lista porque alguien me ha quitado el ordenador porque no se ha acordado de traer el suyo y me la he tenido que hacer en el móvil. No me escondo. De verdad. No se esconden. Ninguna de las dos. Vale, como sabéis, pues mi función aquí es un poco resumir los mensajes y los consejos que les dan la audiencia durante todo el podcast. Porque si no, aquí estas dos personas que son para nada dispersas, empiezan a hablar, a hablar, a hablar y se nos va el mensaje. Y yo mañana voy a tener que vender esto a VTTUS a ver qué marca y a ver cómo les cuento lo que hacen aquí dentro. Pero vais preguntando que qué prefiere la gente, si San Jordi o San Valentín. Vamos a ver una cosa. Estamos creando bandos. Nosotros aquí queremos vender, ¿cómo que San Jordi o San Valentín? Las dos cosas, cariño. Las dos cosas. Flores para San Jordi y flores para San Valentín. Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algún mensaje? Ah, sí, bueno, me ponéis a esta chiquilla de la generación Z a hablar de dos metros sobre el cielo. O sea, tengo ahora mismo a toda la generación millennial ahí queriéndonos matar. A tres metros sobre el cielo, quiero puntualizar. Vale. A dos metros de ti es otra película. Es que hay tantas de lo mismo que ya me pierdo. ¿Y la Rachel Adams? Yo ya no puedo más. Me lo estoy tomando a broma, pero ya no puedo más. Rachel Adams es la actriz de... O sea, Rachel McAdams. Es que la familia Adams también. Es que esto pasa por no apuntarse... Esto pasa por no preparar nada. Que va, que va, no pasa nada. Rachel McAdams. Marina, ¿qué nos traes? Venga, va, sorprendenos. A ver, yo os traigo una sección que es súper... Bueno, iba a decir Z, pero es mentira porque todos llevamos emborrachándonos toda la vida. No será una cosa exclusiva de la generación Z. Lo que pasa es que como aquí somos muy Z, nosotros no tomamos alcohol. Tomamos cosas healthy. Healthy entiéndase como zumos, colacao, infusiones. Cualquier cosa que pueda poner dinero, nos lo tomamos. Agua de coco. No, no puedo decir marcas que luego nos condicionamos. Ferrari, Ferrari, para acá. Ah, bueno. También podemos hacer el juego con Ferrari. Ah, perdón. Bueno, Carlos, que también podemos hacer el juego con Ferrari. Ya tú luego me piensas el formato, ¿vale? Me parece fantástico. Venga. El juego, por si nadie lo ha adivinado ya, que he repartido vasos de chupito... Originales. Y tengo una bebida que no voy a enseñar, es el yo nunca. Entonces, yo les voy a lanzar tres preguntas que ahora mismo no me sé porque esta chiquilla me ha robado el ordenador y me tienen que responder, ¿vale? Os voy a poner chupito. Pero no las mires, que eso es trampa. Claro, te lo paso. No, no las he mirado, pero... ¿Estás haciendo spoiler? No, lo juro, no me he hecho spoiler. Vale. Bueno, creo que os la puedo... La primera me acuerdo, venga, me acuerdo del ordenador. Dame. Ay, y mi vaso. Ole. Esto me recuerda al flúor, vosotros hacías el flúor en clase. Ya, era la mejor parte de la clase. Porque eran los diez minutos que no hacías matemáticas. Bueno. Se nota que no hay mucho dinero en producción, ¿eh? Si olieseis esto, lo estaríais notando. Yo esto me lo tengo que beber. Bueno, sí, me harías un favor, la verdad. Es raro, ¿eh? Venga, a ver. ¿Alguna vez... O sea, yo nunca... ¿Yo nunca? ...le he llamado gordi a mi novio. Si solo fuese gordi... He bebido para los que no os ven. No me lo puedo creer. Claro, y luego me vais criticando al pobre chiquillo que hace cisnes con las toallas. La hipotenusa. Yo le he dicho, todo el abecedario chorra. ¿Qué le puedes decir a mi pareja? Mira, yo voy a decir una cosa porque es que no creo que me voy a sentir mal. Yo he hecho corazones con pétalos en una cama. Ahí está. Ya lo he dicho. Todo en podcast criticando esto. ¿Y eres tú esa persona? Soy yo. Yo creo que hay fotos, Sara. Para el próximo... Vale, para el próximo... Mira, mira. Esto es una provocación. Vale. Me parece muy fuerte. ¿Para quién se puede decir? Nombres, nombres. Yo solo he tenido una pareja. O sea, es que... De verdad, a ver, de... Pro, pro ya. También esto me encanta porque quiere decir que toda la mierda amorosa que saquen este podcast sabemos a quién va. Es que yo no voy a hablar porque esto luego se filtra. Luego te haces famosa. No va a ser el caso, pero esto luego se pasa por WhatsApp, se pasa por grupos y yo luego tengo que dar la cara y no me gusta dar la cara. Yo, contra más escondida, mejor. Vale, tengo otra pregunta. Venga. Yo nunca he dicho que celebrar San Valentín era de ñoños y luego me he pillado un berrinche tremendo porque no han celebrado San Valentín conmigo. Me bebo todo el vaso, o sea... Somos unas niñatas y mala gente. Están bebiendo todas. Puede ser. Yo solo digo que odio San Valentín, pero ya le he dicho a mi novio que cómo no me regala y algo dentro de tres días, lo dejó. Y me montó el triple. Bueno, y es que si soy tu novio ahora mismo y he visto el inicio del podcast, yo creo que no ha llegado hasta este punto del podcast. O sea, spoiler, lo siento mucho, ya le hemos perdido. O sea, confirmo, o sea, lo siento, pero sí. Ya no está. Y luego la última, el último de yo nunca. Yo nunca he visto una pareja feliz desconocida por la calle siendo ñoños y he pensado ojalá corten. Oh, me bebo el vaso. Pero como sois tan hijas de puta... Mira, yo soy la típica que está en la calle y le mete la garganta hasta la tráquea. Eso sí, si el de al lado... No, 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 la garganta hasta la tráquea. La lengua, la niña. He hecho aquí un combo... La lengua, la lengua, perdón. Anatomía ha estudiado esta chica. Es que soy ilustradora. Pero luego, si el de al lado lo hace... ¿Pero qué has dicho? ¿Qué? No me ha quedado claro. Que yo soy la primera... Que ella es una guarra por la calle, tía. Que es una marrana. Pero luego, si el de al lado lo hace... Soy una señora mayor. Yo sí lo he deseado. No sé quién eran. Les he mirado mal. Si me estáis viendo, sí. Estaba deseando que cortárais. Punto. Pues a mí me encanta. La gente que se muestra cariño en... Donde sea me encantan. A ver... A ver, también te digo, no te des el lote. El probador del Bershka. ¿Te has dado cuenta que eres Starter Pack San Valentín? ¿Has vendido joyas? ¿Te gustan estas cosas? Soy el enemigo. Eres el enemigo. Somos hipócritas. Porque llevamos todo un podcast dejando. Yo eso siempre. No, no. A ver, vamos a ver. Es que yo San Valentín realmente es lo que he dicho. No nos gusta y vendemos de que no nos gusta porque es algo en el que se consume mucho. Es una fiesta que se consume mucho. ¿Pero por qué? Y nos encantan. Porque nos regalan cosas cutres. Si te regalan algo que te gustara, nos gustaría. Sí, sí. Yo mira... Ah, bueno. Podemos hablar más. Podemos hablar más. He hecho una captura de un tuit hoy. Que creo que resume lo que es San Valentín. Y decía... Me estoy bebiendo esto como si fuera agua, eh. Gracias. Es que me ha gustado. La próxima vez, también te digo que podemos parecer jersey, pero también me puedes avisar. Y yo le he hecho algo antes de entrar. Hombre, claro. Es que... Es que yo me pensaba que eso estaría tuneado. Vaya mierda. Oye, bueno. Ya está la Z aquí. Venga. Total. El tuit. Dice... Odiáis San Valentín como si fuese el único día del año en el que no os quiere ni Dios. Y yo creo que esto resume lo que es San Valentín. O sea, la gente que odia San Valentín es porque no tiene el tato para que le dé besitos por la noche. Uy, uy. Esto es muy cruel, eh. Hombre. Pero eso es una realidad. Bueno, pero te pueden dar besitos por la noche y darte besitos en el trabajo o en el... Bueno, en el cole no. En el cole no. No, en el cole no. No, en el cole no. Estaba pensando en las amigas. Estaba pensando en las amigas. Temas legales. Pero, a ver, a ver. Este tuit tiene varias cosas que son verdad, pero hay que puntualizar. Dale. A ver, sí, porque ella no tiene pareja que hable ella. Yo no tengo pareja y a mí no me parece mal que en San Valentín la gente se esté haciendo regalos, se vaya de viaje y lo vuelven todo en Instagram y los demás tengamos que dar like. Ay, la del Instagram, mira. Sara es demasiado generación Z. Sí, es demasiado hater con las cosas, eh. O sea, que la generación Z no es hater, que yo también soy Z. Somos generación de cristal, según dicen. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Publicar fotos con pareja... Es que tú publicabas esas fotos. Yo te estoy viendo la cara. Tú eras. Tú eras. Es que... Yo era ese tipo de persona, pero también he de deciros que es que antes estaba más de moda. Ajá. Paula. Con canción de fondo, en plan... Yo quiero abrir... A ver, que yo quiero abrir un debate aquí. ¿Creéis que si tienes pareja, tenéis la obligación de publicar fotos? Ya sea San Valentín, no sea San Valentín. O sea... Uf. Yo... A ver, es que es muy red flag, depende de cómo. Uf, y yo gente que cura cosas en Instagram, que se muera también. Pero ¿y la gente que no quiere publicar nada contigo en Instagram? Porque eso también... Que te digan... Que tú le digas, publica sobre mí, y que te digan, no, es red flag. ¿Verdad? Sí. Porque es como... ¿Qué ocultas? ¿Qué ocultas? ¿Qué hay en tu Instagram? Claro. ¿Por qué huele? Sí. A mí lo que me hace saltar las alarmas es si es una persona que publica fotos con todos los amigos, familia, pero contigo no. Yo creo que ahí está la red flag. Porque si es alguien que no es activo en redes sociales, pues chico, chica, que... No vamos a pedirle peras al olmo, pero si es alguien que siempre sube fotos con todo el mundo y contigo justamente no, amigada, date cuenta. A mí me han llegado a decir... Bueno, esto es la persona que me lo dijo... ¿Sabrá quién es? ¿Nombres? No, nombres no, pero ya lo sabe. Que no publicaba nada... Que no iba a publicar nada conmigo en Instagram porque le descuadraba el feed. Esto es literal. O sea... Bueno, yo esto me lo creo. Sí, sí. Que no le cuadraba el feed, pero es que hombre que era... Que le descuadraba el feed. Era influencer. No sé. Bon Jovi. No, es que no lo entiendo. Bueno, si sigues una tonalidad de colores cálidos... Claro, ahí va la cosa. Pero qué pasa, que no puede ser cálida. Pues que te pinten en edición. Hay que descargarse filtros y chica... Rétrica. Te pones el feed todo homogéneo. Bueno. Que no. Que si me dices que no me vas a publicar Instagram, algo oscuro. Algo oscuro. Yo también pienso. Eso sí, yo publicar a mi pareja... Qué pereza. Ella es la red flag. Ella es la red flag. Tú eres la que quiere salir el feed. Yo solo publico a mi pareja si está haciendo los gilipollas. Si está en calzoncillos y con una taza en la cabeza, yo lo publico. Ahora, él sonriendo a cámara y diciéndome lo mucho que me quiere, fuera. Fuera. Esto no es contenido. Me gusta mi audiencia. No, no, no. Es que eso es mi novio. Porque yo le hago fotos que parece George Clooney y le publico en mi feed que parece George Clooney y luego él publica una foto mía estornudando. No. Qué bonita. O todos o nadie. Claro. O todos guapos. O nadie. O sea, se está acabando la botella. ¿Quieres la botella? ¿Y vais a hacer un plan, San Valentín? Uy, no. Es que es mi aniversario. Es que soy muy joña. Acabo de ser descubierta. Acabamos de descubrir que esta persona celebra el aniversario. Soy el follower. Eres la persona que nos ha escrito. No, porque esa chica llevaba dos semanas. Yo llevo dos años. Dos años. Sí. Soy el follower. Te pidió para salir un 14 de febrero. Sí, bueno. ¿Él o tú? Bueno, a ver. Es que no sé si mi madre o mi padre van a ver esto. No me pidió salir, pero... Se acordó. Se acordó. Fue de mutuo acuerdo. Claro, fue de mutuo acuerdo. Muy generación Z. Sí, exacto. Y decidiste salir un 14 de febrero. Es que, perdona, esto de decirte, quieres salir conmigo, ojo, también es tema del que debatir. Porque yo, quieres salir conmigo, lo recuerdo cuando iba a sexto de primaria y que me daban un papelito y me decían, quieres salir conmigo. Sí, no. Hombre, pero habrá... Yo creo que tienes que llegar a un acuerdo. En cuenta de satisfacción del 0 al 10. Pero... ¿Y cuándo te lo he vuelto y le ponía una T en el cuello a Gabriela? Y entonces ya eran novios. Hombre. Algo así. Algo sutil. Que no se besaban hasta la tercera peli. Qué monos, ¿eh? De repente... Eso me parecía súper romántico. ¡Uy, qué bonito! Era un key drama. No se besan. Era un key drama. Tremendo. Pero yo pienso que sí que se tiene que llegar a un acuerdo de, oye, ¿estamos saliendo o no? Porque luego te encuentras a alguien por la calle y te dicen, bueno, ¿y este o esta quién es? ¿Y tú qué dices? Claro, ¿no hay que poner etiquetas a las cosas? Bueno. Yo creo que llega un punto en el que ya sí... Eso da para otro capítulo entero, lo de las etiquetas, porque hoy en día somos muy fluidas hasta que la etiqueta es para nosotras. Ahí, ¿qué pasa? Bueno, depende. No sé. Otro tema del que hablas. Sí. Bien. No sé cuánto tiempo nos queda. Es que yo tampoco. Yo confío en ti, porque tú estás hacia allí, pero... Yo estoy más perdida que un pulpo. Genial, chicas. ¿Queréis jugar más al Yo Nunca? Venga, va. Vamos a seguir. Un par de preguntitas más de Yo Nunca y despedimos este circo, este primer episodio que ha quedado muy estructurado. Llevamos una semana preparando guión para que nos lo hayamos pasado por el papo. Claro. No hemos dicho absolutamente nada de lo que había en el guión. Yo, para esto trabajo. ¿Cómo que no? ¿Qué más tenías en el guión? Es que no me acuerdo porque, como sabes, no he llevado al ordenador. Yo no sé si aparento tranquilidad, pero por dentro tengo un miedo y estoy... Tengo una de nervios que cuando salgamos por aquí, ya veréis. ¿Vas a llorar? Voy a llorar. Se nos lleva mucho también eso de llorar. Oye, ¿vosotros os ponían cuando vuestros novios lloraban? Sí. No me escondo. Ojo. Esta pregunta era para mí, yo lo sé. Pero es porque de repente sale su lado sensible y es como... Bueno, es porque yo creo que somos una... Hablando alto y claro, no estamos todavía acostumbrados a ver hombres sensibles. Y esto es así. Esto es así. Cada vez, por suerte, está mejorando la cosa, pero es cierto que los hombres no tienden a mostrar la sensibilidad igual que las mujeres. Dicho queda. Total. Lo que pasa es que yo creo que hay como niveles, ¿no? En plan, a mí me gusta que mi pareja sea sensible y tal, porque así no tengo yo que adoptar todo ese rol dentro de la pareja de que siempre que nos pasa algo la que lloro soy yo. ¿Que sigue pasando? Sí, porque yo lloro mucho. Pero hay límites y yo creo que, por ejemplo, Paula está en el límite de Candela Peña en Kiki. Esto, por favor. Esto lo van a decir. O sea, yo creo que Paula le pone pelis tristes a sus parejas para que lloren. No. Yo solo quiero que se muera, Susa. Es broma. Es broma. A ver, que no estoy enferma, que yo tengo un trabajo. Que no, que yo te entiendo, yo te entiendo. Pero yo reconozco que los hombres cuando lloran, pienso que tierno. Fart chop chop. No, no, no. Esas bragas. No, por favor, no. Tenemos... Yo no me escondo. Tenemos cinco minutos. Es que me ha enseñado este chico, me ha enseñado el técnico 30 segundos y me he puesto nerviosa. Me dijo, bueno, pues cerramos ya. A ver. Mira. Yo hubiese venido muy bien a ti cerrar ya, ¿eh? Sí, sí. No quería que vieran... Mira, yo digo... No quiero que vea este podcast y a mis padres, de verdad. Ya, yo tampoco, pero bueno. Es lo que hay. Lo esconderemos. Es lo que hay. Un poco van de la peña, si eso es. Yo digo que alguna vez, alguna vez, he alargado una discusión y la he sobreactuado para que llorara más. Cambio mis conclusiones sobre el podcast. Ahora mi conclusión es que Sara es la tóxica del podcast, ¿vale? Me estoy dando cuenta que sí. O sea, cuando tengamos que hacer un debate, nos viene muy bien porque siempre vamos a tener la visión que ellos faltan. La visión que le dijo putismo, totalmente. Claro. Sara, eres mala, tía. Mira. Cuando salgas de aquí, te puedo coger como en plan punching ball representando a todos mis exnovios y todo lo que me han hecho. Soy yo. Para... Soy yo. La juventud. No, no, no. No culpemos a la juventud. Eso ya está en los políticos para hacerlo. Exacto. Nosotras no. Pero a ver, que tampoco le pegaba, ¿eh? Solo le decía... Menos mal, ¿eh? Me quedo mucho más tranquila, tía. Menos mal. Solo gruñía un rato más. Es que... Hasta que... Bueno. Vamos a dejarlo aquí. ¿Tú no peleabas con tus novios o sí? ¿Con mis novios? ¿Con mis 324 novios? No, no. La verdad es que pelear no, no, no. Yo sí. Soy muy peleona, ¿eh? A ver, obviamente. Y luego soy yo la mala. Ya, pero yo no alargaba discusiones. Yo es que soy de naturaleza peleona. Claro. O sea, a mí tú me dices... Uy, cariño, ¿tienes algo en la pestaña? Ala, ya está. Tercera Guerra Mundial. Líada en casa. Bueno, y es que me parece mentira que... Pero es culpa de chicas malas. Las referencias. Lo que hablábamos antes, las películas. Rachel McAdams, otra vez. Sois Rachel McAdams. Sois las protagonistas de las películas románticas. Bueno, chicas, vamos a ir cerrando este podcast porque nos estamos yendo un poquito por las ramas. ¡Poco hablo! Poco hablo. Poco hablo. Poco hablo. Bueno, bien, entonces, vamos a mencionar de que vais el tema de la semana que viene. Ah, es verdad, claro, porque nuestros followers tienen que decirnos qué quieren que comentemos. Sí, Pili, Mili, atentas. Paco, paca. La semana que viene, si Dios quiere. Sí. Esto queda muy bien. Si el señor heterosexual quiere. Sí. Si nuestro Big Boss nos lo compra. Porque claro, ahora saldremos de aquí y estará en la puerta. Y ahora sí. Yo me voy corriendo. Ahora. Yo tengo el coche ahí aparcado, me voy corriendo. La semana que viene hablaremos sobre la universidad. Sí, el timo de la universidad. Vamos a ser claras. Exactamente. A no ser que nos patrocinen el próximo programa. En ese caso, nos hablamos de la maravilla de instalaciones que tienen. ¿Vale? Venga. Exacto. Pues nada, mi gente. Podéis dejarnos los comentarios en todas nuestras redes sociales, que son arroba, código nuevo. Suscribidos. Y... Bueno, y en TikTok también estamos, que es lo que hay. Exacto. Y podéis dejar vuestros comentarios debajo sobre qué queréis que hablemos sobre el timo de la universidad. Y si os ha gustado el podcast. Coño, pues darle like. Darle like. Darle like. Claro. Compartirlo. Me están aquí llevando cosas. Y agradecimientos a BCN Radio Hub. Os queremos. Que es donde grabamos. BCN Radio Hub o BCN Hub. Que es quien nos da este espacio, porque si no estaríamos en nuestra puta casa. Exacto. Con los micros del Amazon. Uy, iba a decir el nombre de una cafetería. En una cafetería random de Barcelona, haciendo el podcast. Sí. Y les queremos agradecer por darnos este espacio. Así que nada, nos vemos próximamente, si nos dejan. En el próximo. Si nos dejan. Ale, esto es... Ay, esa canción me gustaba. A la vez, a la vez. Esto es... Es lo que hay. Qué maravilloso. A tomar por culo. A la. Es lo que hay. Es lo que hay.